hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo rápido de boxycharm boxy locks miren qué grande esta caja ya es más grande que la otra y también está pesada no tanto pero está pesada usualmente la cajita de boxycharm o boxy locks no pesan pero esta yo la recogí hoy en el correo y no la he abierto está completamente sellada y la vamos a abrir la obra para ver porque ellos mostraron varias variaciones y yo quiero ver cuál me tocó la variación que yo quería era la que tenía la crema azul no me recuerdo el nombre hola el aclarante de piña o sea estarán la cosa que yo estaba más emocionada así que si, lo veamos wait, la vamos a abrir con ustedes yo no la quiero ver todavía ok oh my god Ok, so, BoxyCharm All Access BoxyCharm, BoxyLux, Asexo, A, todo Tenemos, son, algunos Podrinox Y yo, jamás, aquí Ok, so, lo primero que cogí en BoxyLux fue el Clean Skin Club Es una botella de agua que le pones frutas adentro Y yes, me encanta Sí esperaba este, so, yeah Vamos a ver Vamos a abrirlo Wow Wow, el empaque Nice Oh wow, es grande Y te dice a qué hora está supuesta a beber agua Para un total de 32 onzas por día Me encanta eso Siempre estaba buscando una botellita así Y yay Thank you, BoxyLux I like it Ok So, lo próximo es de la marca IGK New York, New York, Mia, LA Es un hidratante para el pelo Yay Porque mi pelo necesita hidratante Porque está muy Resecuado Y oh my goodness Lo rico que huele Tiene un olor suave y sencillo No un olor así fuerte y exagerado Wow Wow Huele bien rico Me encanta Me encanta el olor So, dice que es que tiene aceite de coco Y es un acondicionador living Que no va a como a lamber tu cabello Si tienes cabello reseco o frizzy hair Cabello ajonoso Y si quieres cabello suave y hidratado todo el día Este es el perfecto para ti Aplica en cabello mojado o seco Y después sécalo al aire o a blower Me encanta este So, dos artículos que me encantan Vamos a ver el precio So, la botella de agua cuesta Diecisiete noventa y cinco Y el Veintinueve Wow So, la próxima que me tocó Fue Curly La plancha para hacer rizos Aunque yo tengo ya Plancha para hacer rizos Yo no creo que vaya a usar esta Eso ya Eso es básicamente La plancha De hacer rizos Oh, me encanta que se mueva así Yeah En eso me estaba emocionado Porque ya yo tengo La de Numi Creo que es así que se llama Que viene Como La base de abajo Y muchos diferentes palitos Para hacer rizos De diferente tamaño So, esto era algo Que yo no estaba muy emocionada En recibir Pero Ya Vamos a ver cuánto Vamos a meterla adentro Cosa que la veo difícil Entrarla como estaba Y tú que se acuerda Ahí Entra 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 Para adentro Y tú Después Estaba aquí Y después Aquí Vamos Unes 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 Ok Y el valor De estas Ultra De la marca Ultra 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 65 dólares Are you kidding me? 65 dólares Wow Wow Ok Solo próximo Que vino En mi Luxiebox Oh Este es El kit Para las manos Y los pies Huele rico Es como para Lavarte las manos Las uñas Y uno para los pies Ahí ves Allá Todos tienen que entrar juntos Para que puedan entrar En la cama Huele bien rico Huele bien rico Como Como a ropa Recién lavada Con jabón Tide De Downing So Es sponge A ver Cuanto cuesta 18 dólares Dice que es perfecto Para tus manos Reseca Y tus pies Cansados Ok Solo próximo En mi caja Es de la marca Stila Y es un Quédate todo el tiempo Brillo Laviar Mojado Mi traducción Cobraje completo 12 horas Una fórmula suave Me encanta el color Wow A ver como Wow Que rico huele Huele bien rico Vamos a ponerlo Y se siente Se siente como piedra Como piedrid Como arena Como arena de la playa En los labios Así se siente No se siente Como Como un lip gloss No se siente así Se siente más Como Como si se estuviera Poniendo agua En el labio Y se siente Como con mucha Arenita también Huele bien rico Y puedo decir Que este color Es como para todo Es como para todo Tipo de piel Porque yo Soy piel morena Y puedo decir Que el labio Se ve bien bonito Y ya se secó También Ya se secó En mi labio Por eso creo Que dura mucho tiempo Aparte No lo siento Como en boca Rebalosa Ni tampoco La siento Siento mis labios Re seco También tiene El brillo Tiene como Un poco de brillo No se si lo pueden notar Pero si tiene Brillo Tiene Un poco de brillo Y Vamos a ver Si se queda Voy a poner Aquí Para probarle Enseña Ya So El valor De este Es de 22 dólares Me encanta Y vamos a hacer La prueba Ya que se secó En mi labio Aunque no siento Mis labios Re seco Y siento Que si mi cabello Tuviera cerca Y se mueve Para mi cara Tampoco se quedaría Pegado Mi pelo En el labio So Si se pasó Si se pasó Si se pasó Si se pasó Ya So Vamos a darle más tiempo A ver cuando termine De enseñar Todo lo que me mandaron Hacemos la prueba Hacemos la prueba Otra vez Ok So Lo próximo Es de Dr. Brand Una Máscara Una máscara Reconstructora Esta noche De noche Vas a dormir con ella Me imagino Vamos a ver Las impresiones de uso No lo dice Aplica la máscara Para en la piel Limpia Deja que se seque Antes de irte a la cama No te la saques Ok Y huele rica También Vamos a sacar Un poquito Yo pensaba Que iba a ser verde Porque si pueden notar Adentro Como que se ve verde A ver si no saca So pensaba Que iba a ser verde Pero esto Lo voy a empezar A usar Esta noche Para ver Si es buena O no Y después Les voy a saber En mi Instagram Si es buena O no So Dr. Brand Una marca Bien buena ¿Cuál es el precio? 52 dólares Oh my goodness 69 dólares 52 dólares Ok Se va a más decir así ¿Se siente bien? A ver Lo que puedo decir Y lo próximo Que me tocó Es la paleta De cart De 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 las series De clay Clay Ah So Esta es la que tiene Todo Que te puedes hacer Nice Que lindo Oh wow Aquí te envían Como diferentes Looks Diferentes Modos De usarlo Nice Voy a tratar Voy a tratar ¿Qué tal? Si le hago Un video Haciendo Un look Me encanta Me encanta El empaque Bonito Como siempre Yo digo Que Tarte Es una de las Compañías Que Los empaques Son Hermosos Parece como Un libro Como Mis colores Favoritos So Aquí Está Y Como siempre Tarte Que nunca falla En el olor A chocolate Te la puedes Comer Wow No parece Que 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 Tienen Fola La 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 Parece que Van a Ser Muy Buenas Los Están Los Diferentes Colores Y Ya So El Precio De Tarte El Precio De Tarte ¿Estás Me 45 Dólares Oh My God Really Y Seguimos Con De La Marca Hank And Henry Es Un Delineador Creo Si Un Delineador Para Los Ojos Y Cuesta 20 Dólares Wow Boxy Lux Se la jugó Este mes O sea Cada mes Ellos se están poniendo Mejor 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 Y Mejor Y Mejor Nice Dicen que Tienes que Menearlo Un poco Para que Sala Más Cosa Que yo No Sabía De Los Delineadores Líticos Ahora Lo Se van A Poner Oh Wow Nice Delineador Mira que huele A nada No voy a nada En el empaque Súper bonito Si había escuchado De esta marca No Nunca había Escuchado De esta marca Y lo último Por no ser Lo último Es Tiene vitamina C Chimomile Yo no sé Que eso Hidros Lonic Acid Y vitamina E Eso es un sebo Para aclarar La piel Vamos a Desap Pues Vamos a Desaparlo Porque Yo quería Esto O la crema Que era como Azul Algo así Si lo intento Se la pongo por ahí Pero Anyways Ya Yeah So Nice Wow Esto está Completo Por toda parte Que hermoso Parece Una piña De bella Nice Huele a piña No sé A qué huele No sé Si huele A piña Pero Tiene huevo Suave Ya Huele Un poquito A piña Pero Suave Leve 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 Vamos a ver Si esto es Para el día O para la noche Vamos a ver Como se huele Aplica Una a dos Gotas En La cara Limpia Y Hale así Para A su A su Ruele Aplícalo En la mañana En la noche O En el día Y después Ponte Hidratante En el día Ponte Protector solar Úsala De tres A cuatro Veces Por semana Para todo Tipo De pie Esto es algo Que lo voy a usar Al cien por ciento Y después Les dejo saber A ustedes Si funciona Si no funciona Si es bueno Si me Si me Me secó la piel Si me hidrató Si funcionó Si no funcionó Que hizo Y bla 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 Ya So esperen Este video Como en un mes O más Me encanta Los detalles En el paquete Me encantan Las compañías Que le ponen Cada mismo detalle Cada su Un parque Que hacen que la persona Cuando lo vean Aunque no sepa Lo que es Lo quieren ver Lo quieren tocar Quieren saber Lo que es Porque simplemente El paquete Se ve súper lindo Ya So Esto es todo por hoy Esto fue todo lo que llegó En mi cajita De Boxy Lux Estoy súper contenta Boxy Lux Se la jugó Este mes Creo que esta cajita Estaba valorada Más de 300 dólares Porque si solamente El La plancha Para sonriso Vale 65 dólares Y el hidratante De Dr. Brown Vale 45 dólares Cuánto que vale Esto 49 dólares Y ahí pasa De 100 dólares So Pasa casi Más de los Casi los 200 So Súper bien Muy bien Lo que se está mejorando Cada mes Más y más y más So Muchas gracias Por esto Me encantó Mi 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 botellita Lo único es que Lo único que llegó Que como que Fue El Manicure Para las manos Y los pies Pero después Todo lo otro Todo Todo Me encantó Pero siempre Uno queda como Pero Lo voy a usar Y después Tal vez Maybe Es Yes Pero es Oh Wait Faltá algo Todavía tengo Ya Se está quitando De mi mano También O sea Look Y dice Dice que Que es para usarlo Todo el día Completo Y no se va O sea No se pega A los vasos No se pega Al beso No se pega Absolutamente Nada Y si se va O sea Si se va Y ya debe Estar bien seco O sea Lo puedo sentir En mis labios Como que Pero Vamos a Vamos a hacerlo Desde el lado Si se pegó Si se pegó O sea Si se pegó El color Es súper bonito Pero si se pasó Y ya tengo ya Como Once Como veinte minutos Porque el video Lleva veinte minutos Para que siete segundos So ya So ya debe estar seco Con todo ese tiempo Como quiera Se lo supo So me encanta el color De que dura mucho Pero si el color Me encanta Y el olor Y no se siente como Como los labios resecos Como muchos de estos Tintas labios Que te resecan mucho el labio No reseca el labio Y tampoco Como que se siente Todo mojado Y asqueroso No Se siente súper bien So por eso Lo voy a usar Pero de que dura Todo el día No lo creo Ya So esto es todo por hoy Esto es todo Por hoy Espero que le haya Encantado este video Y para más videos Como este Por favor regalame un like Suscríbete a este canal Y déjame un comentario En la cajita de comentarios Ahí abajo Se nos vemos en el próximo Y bye Ok Esto son como Tres horas Después que yo hice El video de BoxiCharm Y miren Como todavía El labial Está En mis manos Como vibrante Y de la misma forma Que me lo puse Cuando hice la prueba La primera vez Cuando me paso la mano Todavía se queda igual Y miren mi dedo So si hay que darle Un buen tiempo Para que se seque bien En tus labios Pero ya Nice Nice